Y con actos religiosos y apartando las diferencias por un instante, todos los sudafricanos celebraron este domingo el Día Nacional de la Oración y la Reflexión, para honrar al fallecido expresidente Nelson Mandela, quien predicó y practicó la reconciliación tras el desmantelamiento del régimen racista del apartheid durante gran parte de su vida. Las iglesias, sinagogas, mezquitas y templos de otras religiones elevaron sus oraciones por el alma de Mandela, dando un ejemplo en solidaridad en honor al líder que supo trascender razas y credos. El gobierno sudafricano decretó 10 días de duelo que culminarán el próximo 15 de diciembre. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, declararon este domingo un cese temporal de fuego unilateral entre el gobierno y la guerrilla de 30 días a partir del 15 de diciembre próximo. El anuncio lo hizo en La Habana el guerrillero Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de la Delegación de Paz de la Guerrilla, en las conversaciones de La Habana, que leyó un comunicado del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, fechado en las montañas de Colombia. Esta declaración de la guerrilla se produjo en la jornada de cierre del 17º ciclo de las conversaciones de paz que el gobierno y las FARC sostienen en La Habana. Un estadounidense veterano de la guerra de Corea regresó a casa luego de ser liberado y deportado por Corea del Norte. Merrill Newman, de 85 años, llegó a su natal California y dijo estar agradecido con las embajadas que intervinieron en su libertad. Newman llegó de visita a Corea del Norte como turista y al regresar a Estados Unidos fue bajado del avión por autoridades del país el pasado 26 de octubre debido a crímenes cometidos durante la guerra coreana y actos hostiles contra el Estado. Después de aceptar su responsabilidad y dar una disculpa en público, fue liberado. Ciento de miles de personas de toda Ucrania tomaron el centro de Kiev para exigir la dimisión del presidente ucraniano Víctor Yanukovych y la convocatoria de elecciones anticipadas. La plaza de la independencia no alcanza para albergar a todos los manifestantes. La oposición ucraniana exige la renuncia del gobierno y la liberación de los manifestantes detenidos para iniciar el diálogo de las autoridades. El objetivo final de las protestas es firmar el acuerdo de la Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, cuya renuncia fue el detonante de tales protestas. Y los venezolanos regresaron hoy a las urnas para elegir 337 alcaldes y 2.500 concejales. Estas elecciones son la prueba política más importante para el presidente Nicolás Maduro debido a que será visto como una fortaleza para el gobierno chavista o una debilidad. Los colegios electorales abrieron a las 6 de la mañana y permanecerán abiertos dependiendo la afluencia de votos. Maduro pidió a los candidatos que pierdan que deben aceptar su derrota, con máxima conciencia y seguir trabajando por sus comunidades. Una vez se cierren los centros electorales, cuando venga la palabra del CNE será palabra sagrada. Yo le pido a los que ganen, que ganen con honor y con respeto al adversario y a los que pierdan, que con máxima conciencia acepten la derrota y sigan trabajando por su comunidad. Y el presidente Otto Pérez Molina llegó hoy a Israel acompañado de su esposa Rosalial, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, el titular de la cartera de la defensa y el ministro de Agricultura, Elmer López, para una visita de estado de 48 horas en la que se entrevistará con el presidente Shimon Pérez y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Se tiene planeado tratar asuntos en materia de agricultura, seguridad y comercio. Luego de cumplir con la agenda, se espera que el presidente Pérez esté de regreso en Guatemala el día miércoles. En la entrevista de la semana, el presidente electo del Congreso para el periodo 2014, Aristides Crespo dio a conocer su plan de trabajo y su valoración de la labor que le espera en la coordinación del organismo legislativo en medio de un clima de confrontación. El político hizo un llamado al diálogo y al acercamiento con los bloques opositores. Gracias por este espacio, diputado Crespo. Usted ya ha sido elegido como presidente del Parlamento para el periodo 2014. ¿Cuáles son los objetivos para el próximo año? Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que lo más importante para la entrante es trabajar con todos los partidos políticos, con todas las bancadas representadas en el pleno del Congreso. Lo más importante es el acercamiento, es la búsqueda de los acuerdos, el hablar con todos y el manifestar que es imperativo que el Congreso de la República trabaje en beneficio de Guatemala. Diputado, no es la primera vez que usted tiene esta experiencia en la presidencia. ¿Qué diferencias hay entre aquella ocasión y esta? Mire, ahora es diferente. Primero, la manera en que llegué la vez pasada fue un accidente, un problema grande que hubo en el Congreso de la República, una pérdida de 82 millones de quetzales y me tocó sustituir al presidente de entonces. El Congreso estaba, digamos, dispuesto a caminar y a trabajar. Ese año, al final, el Congreso aprueba más de 70 decretos en el pleno. Ahora es una circunstancia diferente. La elección es distinta, fue una elección directa, casi una mayoría calificada vota por nosotros. Y luego ahora nos encontramos con un Congreso que siempre, durante este año especialmente, ha sido atrapado, ha sido obstaculizado, lo tienen como rehén, diría yo, con interpelaciones que finalmente no conducen a mayor solución para los problemas del país y que son interpelaciones que podrían realizarse, pero realizarse con menos tiempo, con menos pérdida de tiempo y espacio y buscar que el Congreso pueda aprobar leyes que interesan a la nación y que están ahí archivadas. Entonces, es una manera diferente, es un Congreso diferente, es un escenario distinto al que tuvimos en el 2008, al que vamos a tener en el 2014. Son escenarios diferentes completamente. Ahora, diputado, en aquella ocasión la desconfianza del Congreso, de la población hacia el Congreso era patente. En este momento también hay un nivel alto de desconfianza del trabajo legislativo. ¿Qué hacer para mejorar eso? Lamentablemente, yo creo que efectivamente en ese punto sí hay muchas cosas que puedan parecerse. ¿Qué hacer? Yo creo que lo que nosotros vamos a ofrecer es trabajar, es transparentar el Congreso de la República, es buscar y proponer leyes como la ley de transparencia que están ahí, ahí dentro del Pleno y que no se pudo efectuar y hacer posible como ley este año. Pero hay leyes importantes que tenemos que plantear. Yo creo que los acercamientos deben ser con todos los partidos políticos representados en el Pleno y aún con aquellos que no tienen partido político y que son diputados independientes y que debemos buscar hacer conciencia que efectivamente la población merece que nos vea de otra manera. La población espera que el Congreso de la República trabaje y que no se dedique a descansar y a estar escuchando a diputados que en este momento no están produciendo cosas positivas. Diputado, usted habla de acercamiento, sin embargo, líder, y lo cito literalmente, dice que el Partido Patriota puede pedir cualquier cosa, pero ellos seguirán adelante con las interpelaciones. ¿Va a seguir la judicialización del trabajo parlamentario en el 2014? Mire, en política no podemos decir que esto va a pasar así como se está diciendo. Yo creería que nos den la oportunidad de acercarnos y de platicar, y no solo con líder, también con los que tienen un solo diputado. Con todos los que quieran hacer cosas positivas, vamos a acercarnos. La manifestación que yo leí el día de hoy, efectivamente, es un rechazo a una propuesta en donde se está indicando que no, que ellos van a seguir con lo que están haciendo, digo yo, obstaculizando a la ola legislativa. Yo haría un llamamiento y voy a platicar con los diferentes jefes de bloque a efecto de que eso no sea así y que demos realmente luces positivas para toda la nación. Le interrumpo un momento, diputado. Seguimos con esta conversación. Vamos a un corte. Publicidad y a continuación, el bazar navideño del Centro Histórico, un lugar más donde hacer sus compras navideñas y promover el comercio local. Además, presidente electo del Congreso Aristides Crespo hace un llamado al diálogo y al acercamiento con los bloques opositores. Ya volvemos.